En este video voy a intentar pasarme Minecraft, pero todo mi chat en directo voy a tratar de impedirlo. En mi canal de Twitch, cada que alguien canje una recompensa, aparecerá en mi juego de Minecraft. Mis viewers pueden hacer que me aparezca una lluvia de TNT, o también pueden ayudarme dándome cosas OP. No olvides ver el video completo para ver si es que pude ganarle a mis seguidores, o si es que fui derrotado por ellos. También, si quieren una segunda parte, este video debe de llegar a los 10.000 likes. Dicho esto, comenzamos. Ok, comenzamos, comenzamos, comenzamos. Espérate, a final comienzo y hay un esqueleto abajo. Ay, la concha, amigo, me spameó un jero brain atrás. Vamos empezando, vamos empezando, vamos empezando, vamos empezando. Tranquilos, tranquilos. No, 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 no. No gasten todos sus puntos de una. Si me spawnean todo de una y me matan de una, van a gastar sus puntos y cuando, no sé, en media hora que ya esté más chetado, no van a tener puntos y no me van a poder matar. Entonces, bueno, seguimos otra vez. No, araña, ¿por qué? Ay, ¿es en serio? No, es en serio que un guarden, man. Ah, y ahora me tepean al nether. No, es que, es que, es que espérense, man. Manzana de oro, bien, eso me sirve. ¿Es en serio que un wither, loco? Oye, ven, un wither de una, controlense, amigo. Tenía una espada. Vamos. ¡Esperate! ¿Y por qué? ¡No! Tenía una espada asquerosa. Tenía una espada filo 4. Sí, madafuckers, vamos. ¿Es en serio que otro trepea al nether? ¿Estamos en el nether? ¿No tengo ni madera? No tengo un carajo. Bueno, y ahora me spawnean hasta. Todavía no, todavía no, tranquilo. ¡De chill, de chill! No, es que esto no es de chill, esto no es de chill. No, no, me encerré, me encerré, me encerré a mí mismo, me encerré a mí mismo, me encerré a mí mismo. ¡La concha! No, 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 no. ¡No! ¡Tenía el pingo, amigo! Si me matan, no les van a dar pinga, de verdad. Es que, de verdad, loco. No, no, hay premio por matarme a los 10 segundos, ¿eh? No, no, ¿es en serio? Amigo, no te la puedo creer. ¡Chas, soy insano! Quiero enseñar mucho pecho, recuerda que estás en Twitch, es una plataforma, por favor, son respeta. Kendo, nada que ver. ¿Qué te gusta? ¿Quieres que te lo muestre mal? ¿Me lo desabrocho? Chas, veré si lo va a mandar para toquiendo. Listo. No, 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 no. ¡Sobreviví! ¿Por qué estaba en el agua, pelotudo? Lo canjeé en el pesto cuando estaba en el agua. No, ¿y ahora qué? ¿Otra vez al nether, amigo? ¿En serio? ¿Sabes qué? No me importa. ¿Por qué no me importa? ¿Por qué ahora tengo esto? ¿Adivinen qué pasa cuando tengo esto? Pasan cosas, amigo. ¡Por fin! ¡Armadura! No, no, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que waterdrop? ¿Cómo que waterdrop si estoy en el nether? ¿Cómo que waterdrop si estoy en el nether, loco? ¿Quién fue el pelotudo? Y arrancamos. Arrancamos con todo. A toda velocidad. Nos equipamos. ¡No! ¡El waterdrop! Me tempearon arriba de la isla y en la isla no me puedo hacer. Daño. ¡Qué pelotudos! Eso les pasa por tepearme en el 0-0, man. ¿Cómo que al nether otra vez? ¿Cómo que? Me hacen eso una vez más y me pongo Keep Inventory, ¿ok? ¡No! Si me hacen waterdrop me voy a poner el... ¡Data, ponme el Keep Inventory! Es que son unas asquerosas. Ahora la van a tener más difícil, man. De verdad, ¿cómo son? Ahora sí, chas. Miren. Ahora, en este preciso momento, me van a seguir muchas personas. Y ellos me van a dar diamante, ¿ok? ¿Qué? El netherman se está bugeando, el pelotudo. ¡Ah, pelotudos! Cae al lado del agua. Me lo ponen... ¡Ja, la araña se murió, man! Me pusieron al lado del agua, pelotudos. ¡No! No pasa nada, voy por mis cosas. Ahí está. Ahí está. Ya llegué por mis cositas. Bien. Ahora ya comienza la parte bot. Ya tenemos por lo menos la mitad de diamante, ¿ok? ¡Ya, por favor! Bien, bien, bien. Voy por las varitas de Blaze. Voy por las varas de Blaze. Es que... Bueno, ahora me tienen que depar al overwork, loco. No puede ser. Necesito que me den el pico. Por favor. Ah, no te crean. Ya lo tengo. Recuerden que es de chill. Es que ¿cómo va a ser de chill si tengo a dos withers arriba mío, amigo? Me los peto, me los peto. Me los voy a petar. No me importa, no me importa, pero... A ver, no, no los maté, pero... Estuve a punto de hacerlo. Ahora, chad. Lo que tenemos que hacer es matar a un ender. Ah, bueno, al nether. Bien, 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 carajo, bien. Como estamos en el... Pero, espérate, espérate, espérate. Estoy diciendo que bien apenas. De chill, de chill, de chill, de chill. ¿Litras? De chill. Ah, la cocha, por favor. Chad, hay que tranquilizarnos, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Por qué es de la nave? Me veo raro, man. Ah, es que tengo las elitras. Ahora sí, encontrar el over. Oh, bien. Una base. Espérense, 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 espérense. De chill, de chill, de chill, de chill. ¡De chill! ¿What? Porque acaba de aparecer una llama. Tranquilos, 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 tranquilos. Es que... Es que son hijos de su pinche madre, de verdad. ¿Saben qué? No pasa nada. Porque ahora... Ahora tenemos botas. Bien, carajo. Ya no estamos como antes, ya no estamos como antes. Ok, y ahora... Bueno, ahora no veo nada. A pesar, ahora no veo un carajo, amigo. Llegamos a la fortaleza. Ahora. Hay que hacerle inteligentemente. Hay que hacer una escalería de chill. De chill, mira, mira. De chill. Ahí nos ha alejado. No pasa nada, no pasa nada. ¡No pasa nada! ¡Es de chill! ¡Es de chill! ¿Cómo que un wither? ¡Hijos de su madre! ¡Pero espérense! ¡Ay, ay! Es que... ¡Chileenla! Me acaban de... Amigo, el mejor timing, loco. Justo a ti te quería ver. Perfecto. Tenemos una, tenemos una barra de leyes. ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, papu! ¡Corre! ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. Lago, lago. Fácil, 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 fácil. Lleva la... Ok. Tenemos que buscar un desierto. Oh, tótem. Tengo tótem, tengo tótem. Ahora sí la tenemos. Ahora. Pantalón. Insano, loco. Ahora. Te pierde al nether, venga. Te pierde al nether. Vamos. ¡Por favor! ¡Hijos de su madre! No me quito a pear también. No pasa nada. Yo haré... Mi propio nether. No sirven. Hay delay. O sea, lo más seguro es que ahorita me aparezcan todos de una. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lito, 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 lito. No, pues me morí. Ah, no, fue TP. Me comp... ¡Pete, me voy a... ¡No! ¡No! Se me activó el tótem. ¡No, ya no tengo más tótem! ¡No! ¡Ah! Ahora sí va, fucker. No mía, es que se quemó. ¡Ay, no! Lo tengo, lo tengo. Bien, carajo mí. Bien, cuatro. Quedan tres más. ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ale! ¿Me hicieron otro...? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Guárdenlo! ¡Guárdenlo! ¡Guárdenlos! ¿Entienden? Ok, bien. Me tepearon al Nether. ¡Buena! ¡Esperate, no! ¡Me quitaron mi vara de Blaze! Creepers pelotudos. Loco, pero... A ver. A ver, Blaze. Blaze, quédate quieto. Quédate quieto. No puede ser, no puede ser. Espérenme, 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 espérenme. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jesús! ¡Me dio corazón! ¡No, tótem! ¡Ah! 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 ¡Espérenme! ¡Espérenme, espérenme! Ya no tengo litras. No me la puedo creer. Oye, ¿por qué hay agua aquí? ¿What? ¿Por qué hay agua? La ventaja es que estoy a punto de lograrlo, ¿ok? ¡Eh! ¿What? ¿Por qué ahora estoy en el overworld, man? No pasa nada, no pasa nada. Ok, chat. Misión. Conseguir Endermans. ¿Dónde consigo más Endermans? En el desierto, ¿no? Bueno, creo. Eso dijeron. ¡Oh! El Enderman más fumado que he visto, man. No, otra vez a ver la concha. ¡Acabo de matarlo! Me acabo de matar con las litras. ¡Oh, mira! Se buggearon los pelotudos. ¿Por qué están buggeados? ¿What? Mira, hay ocho. Bueno, tal vez ocho no. ¡Oh, mira! Estos tipos tienen cosas viola, ¿eh? Capaz. No, espérense, espérense, espérense. ¡No tenía tótem, loco! Ok, chat. Otra vez. Háganme, bien, bien, bien. No, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que... Ah, bueno. Volimos. ¡Eh! ¿Pero por qué me temen otra vez aquí? ¿What the fuck? No me la puedo creer. ¡Qué hijos de su madre! ¡Qué hijos de su madre! Dejen de encerrarme, asqueroso. Tranqui, tranqui, tranqui. No pasa nada. Estaba buggeado el gas. Loco, pero es que... Deme chance, deme chance. ¡Ay! La concha, loco. ¿What? Amigo, ese gas es el más insano que he visto en mi vida. No me la puedo creer. ¿Por qué carajos me está dando corazones de amor? No puede ser. De verdad. Yo me lo mato, yo me lo mato. No me importa, no me importa. Fácil, fácil, fácil. Me respeto los dos. Otra vez, otra vez. Sigan, sigan, sigan. Salió una del guarden, man. ¿Cómo que aparecieron cuatro guardens, amigo? ¿Cómo van a hacer eso, loco? Yo me largo, man. Oye, ya, ya, ya. De verdad. Es que... No se puede. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué carajos? Aparezco muerto. Vean, no hago nada. Este es a punto de rendirme. No se puede. Mira, voy a hacer este guarden. Amigo, hay como diez guardens. Hay como diez guardens ahí. Y aparte me aparecen creepers en el aire. Vamos a hacer algo. Tapa. Tepéame a Len. Si logran matarme ahí, gigis. No me importa si es con trampas. Me va a pasar a Minecraft. Hijos de perro que son. Tata, ponme full prote en herite. Y dame mi pillito. ¿Qué? Bien. Ahora sí. Empezó la guerra. Ahora sí, mafakers. Así no se hace, ¿no? Creo que así no se hacía. Espérate, espérate, espérate. Me va a poner... Me va a poner el totem. Me va a poner el totem. Me lo pongo en el aire. Me lo pongo en el aire. Increíble. 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 Menos. Y me tempean al Nether, hijos de perro, mua. ¿Dónde estábamos? No puedo ni caer, man. No puedo ni caer. Eres el dragón. ¿Cómo llego hacia él? Voy, voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos. Bien. Hice el one drop infinito, loco. Nadie ha hecho esto en la vida. Vamos, 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 vamos. No. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Todavía no puedo hacer. Tranquilos que esto se hace. No es tan difícil. ¿Ya me pueden dejar caer? Por favor. Bien, ya estoy cayendo. Gracias. Gracias. Hijos de su madre, man. Pero. Ok. Es que saben que me rindo. Me rindo. Ganaron. No me importa. ¿Tú que querían escuchar? Ganaron. Ganaron. Bien. Bien. No, no, no puedo hacerlo. Es imposible, man. ¿Cómo va a ser posible con todo esto? No se puede, loco. No se puede. GG's ganaron. GG's, chas, lo hicieron. Dos horas y media aquí. No se puede. Era muy, muy difícil. Es más, apuesto a que si Dream hace esto, no podría. Sencillamente no podría.